Llegan con el chamavé tropical, aquí están ellos, el aplauso de bienvenida, los diablos del chamavé tropical. Llegan con el chamavé tropical, aquí están ellos, el aplauso de bienvenida, los diablos del chamavé tropical. ¡Upa! ¡Upa, chiquita! ¡Upa! ¡Váil la barra! ¡Arriba la barra! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Me gusta, me gusta! ¡Arriba, chiquita! ¡Ahí lo va! ¡Arriba la barra, cocina nomás! ¡Arriba la barra! ¡Arriba de los diablos! ¡Arriba la barra! ¡Arriba la barra! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba queriéndose! ¡Vamos! ¡Ey, chiquita! ¡Upa, mi viejo querido! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Arriba! ¡Achirita del 38! ¡Arriba del 38! ¡Y arriba! ¡Hobo, jo, jo! ¡Jo! ¡Abo! ¡Jo! ¡Jo, boy! ¡Hey! ¡Arriba la gente! ¡Arriba la gente de la Lleve Nueva! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Arriba la gente de 31! ¡Pumbo mi amor! ¡Alejito de los diablos! ¡Vamos! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Fueba, fueba! ¡Fueba, fueba! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Así, así, 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 así! ¡Horri, buen sabor! ¡Fuera, los hielos nomás! ¡Fuera, los hielos nomás! ¡Arriba! ¡Eso, sello! ¡Eso, vamos! ¡Hiciéndolos el tachadín de la mano! ¡Y basta, llalo para todos ustedes! ¡Arriba, compadre! ¡Domingo a la mañana si lo quieres! ¡Voy a cobrar los corneos que gané! ¡En el pueblo con mi madre, si no te... ¡Ay, no! ¡Mi mamá se aguantará hasta el final! ¡En el pueblo que yo tenga ahí una buena! ¡Que me espera, que me quiera conocer! Por eso yo me salgo de la barra, porque estoy llena de pibreza de la barra Con la barra, 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 con la barra De domingo a la mañana, si Dios quiere, voy a cobrar los cordales que gané En el mundo me gusta que hay una guayna Que me espera, que me quiere conocer Por eso yo me salgo de la barra Y estoy en lo dejo de la barra Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna Y en el mundo me gusta que hay una guayna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juda! ¡Juda! ¡Arriba Santiago y Santiago ya! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Otra! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡No se te quede! ¡No se te quede! ¡Y sigue los encachaditos nomás! ¡A pura estilo los diablos nomás! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Eh! 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 ¡ ¡Eso, castaña con esa chupa! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Arriba bailarina, arriba, arriba! ¡Sapa! ¡Sapa, te ha dicho lo más! ¡Oque, toque, 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 marquitos, toque! ¡Uhú! ¡Así se baila el chavo menor! ¡Al estilo de los diarios! ¡Upa! ¡Upa! ¡Eso, castaña con esa chupa! ¡Arriba el bañado! ¡Arriba el bañado! ¡Siga! ¡Ya ha puesto linda la cámara más! ¡Otra vueltita, compa! ¡Vuelve, amigo el mudo! ¡Así, así, así, así nomás! ¡Oh, rico y sabor, Román! ¡Al estilo de los diablos, compa! ¡Baila! ¡Oh, rico y sabor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba Santiago, Santiago! ¡Al estilo de los diablos, Román! ¡Uma chiquita, uma chiquita! ¡Arriba Miguel Paz, arriba, arriba, arriba! ¡Otra vuelta! ¡No se te quede! ¡Ay, no va! ¡Otra, vamos! ¡Otra, vamos! ¡Eso, esto, esto, esto! ¡No, vamos! ¡Fuertes los aplausos a los bailarines! ¡Y ahí vamos llegando! ¡Eso, esto, 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 esto! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No se te queden, muchachos! ¡No se te queden, muchachos! ¡No se te queden! ¡Al estilo de los diablos, román! ¡Arriba, vitora, arriba, 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 arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A veros bailarines! ¡Ja, ja! ¡Anda bailando, oligos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A veros bailarines! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ale, estiré de los diablos, román! ¡Otra vueltita! ¡A ver cómo baila la cima de los diálogos! ¡Arriba la gente los kilómetros nomás! ¡Al estilo de los diálogos! ¡Juba chiquita! ¡Juba! ¡Bien! Y el cielo se quita Al estilo de los cielos Y eso es el cielo Arriba santiagueña y santiagueña A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar Y no va ¡Viva, viva, viva, chiquita! ¡Viva, viva, chiquita! ¡Viva, viva, viva, chiquita! ¡Viva, viva, viva, chiquita! ¡Viva, viva, 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 ¡Otra bolsita nomás! ¡Arriba! ¡Opa! ¡Arriba, tomadores! ¡Arriba, arriba! ¡Otra bolsita, yo-yo! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Ale, el tiro de los diablo nomás! ¡Incien, sigue! ¡No se me quede, no se me quede, comadores! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Apatear y cumba! ¡Eso! ¡Tú, chiquita! ¡El capucar de la gente de los añados! ¡Y sigue la cola! ¡Arriba! ¡Upa! 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 ¡Así, así, 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 así! ¡Innovamos! ¡Innovamos! ¡Qué bárbaro! ¡Los diablos del chamomé tropical! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Apura, estira, estira, estira! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Otra vueltita, diólo! ¡Sigue, sigue! ¡Así, así, 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 así nomás! ¡Ale se sirva! ¡Otra vueltita, compa! ¡Vaila! ¡Vá, sí, áles, Jorge! ¡Arriba! ¡Arriba, este bajito nomás! ¡Arriba, lazo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Tóquese, así, vale, Chaco! ¡Ay, no más! ¡Apuro, Chaco, menú! ¡Apuro, Chaco, menú! ¡Achale, dale, diablo! ¡Bien! ¡Apuro, Chaco, menú! 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 Gracias.